Hola, soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os quiero mostrar cómo cantar la plegaria de sanación en hebreo Refua Eslem. Es una oración cantada en la que se ruega a Dios por la pronta y total curación de una o varias personas enfermas. Se traduce como sanación completa. Espero que lo aprendáis y que os sirva como una forma de plegaria para pedir por la sanación física, mental o emocional de alguien. Aquí os dejo la traducción completa. Padre nuestro, Rey nuestro, envía sanación completa, sana el alma, sana el cuerpo de los enfermos de tu pueblo. Oh Elohim, te suplico, sánalos. He dividido el canto en 12 frases y vamos a ver la melodía de cada una de ellas de forma individual. Para los que queráis aprender los acordes de guitarra o ukelele, al final del vídeo los he dejado escritos. La primera frase es así. Habinu, habinu, malkeinu. Habinu, habinu, malkeinu. Habinu, habinu, malkeinu. Lo que os sugiero es que escuchéis cada frase individualmente varias veces hasta que os suene. Y cuando la tengáis, pues lo cantéis conmigo. Así es más fácil. Bueno, os daréis cuenta de que hay algunas vocales que se repiten varias veces. Que la palabra es Slag, pero se dice Slag. Las vocales algunas se repiten varias veces. Es bastante común en este tipo de cantos. Slag, refugas, leyma. Slag, refugas, leyma. Repito. Slag, refugas, leyma. Tercera frase Refugas, leyma. Refugas, leyma. Refugas, leyma. Refugas, leyma. Refugas, leyma. Cuarta frase Lejo y le, lejo y le almejo Aquí hay un ligado Lejo y le, lejo y le, lejo y le, lejo y le, lejo y le almejo Bien Lejo y le, lejo y le almejo Repito Lejo y le, lejo y le almejo En este caso, si vamos, se hace de esa manera, si vamos a volver a repetir esta parte completa, es decir, estas cuatro frases Pero si vamos a pasar a la segunda parte, la hacemos de esta manera, que sería la quinta frase Empieza igual Lejo y le, lejo y le almejo Otro ligado ahí Lejo y le, lejo y le almejo Lejo y le, lejo y le almejo Y aquí metemos este acorde para pasar a la segunda parte Lejo y le, lejo y le almejo Y aquí empezaría la sexta parte Bueno, la sexta frase que corresponde a una segunda parte del tema Que es un poco diferente a la primera Sexta frase Que él no hay reforna Que él no hay reforna Que él no hay reforna Sétima frase Aquí ya la melodía va subiendo En cualquier caso, si esta melodía os parece aguda Podéis empezar el tema más grave Para que cuando lleguéis a esta parte sea más, no tanto Sea más fácil de cantar Dependiendo de la tesitura de cada uno Pero os sugiero que primero lo veáis así Tal cual la estoy explicando yo Si no llegáis con voz normal Podéis hacer falsete Es decir, sería Con falsete La voz Voz que no se escucha tanto Pero es más fácil En lugar de voz En lugar de hacer Con voz pues Falsete Más fácil Y llegamos más fácil a los agudos Aunque solo sea para aprenderla Luego, a la hora de cantar Podéis hacerla como mejor os salga Bien Octava frase Seguimos incluso más arriba Silag 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 La misma palabra Silag Silag Y ahora vamos a la novena frase Que es todavía más aguda Vamos a ver Estas dos últimas frases A ver cómo se unen Vamos a la décima En la que ya baja La melodía Y la onceava con la que acaba el tema Aunque todavía quedaría una última frase La onceava sería así Desde aquí Podríamos repetir esta segunda parte Esta de Que sería desde la sexta Desde la sexta frase Hasta la onceava O podemos ir arriba Ya depende de cómo lo queramos cantar Normalmente se cantan dos veces cada parte Es decir De la frase una A la cuatro Luego de la una a la cinco Y luego de la seis a la once Dos veces Bien Si Si fuéramos a acabar el tema Sería de esta manera Lo cojo desde Lo cojo desde la frase Diez Y ahora se repetiría De nuevo La frase La frase nueve No, perdón La frase diez Se repetiría de nuevo La frase diez Esta de Igual es un galimatía Es todo esto de las frases Lo ideal es que Claro Que tengáis memorizado La melodía del tema Que lo hayáis escuchado Varias veces En la parte completa Y de alguna manera Que vosotros también Hagáis un trabajo De dividir las frases Y saber cuál es cuál ¿No? Y también que escuchéis La estructura del tema Para que no suene Todo esto tan raro Entonces iríamos Repetiríamos 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 La onceava frase Es decir Sería diez y once Dos veces Para acabar el tema Lo voy a hacer de nuevo Esta repetición Diez y once Dos veces Repetiríamos 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 Que sería así. Podéis acabar de esta manera o podéis acabar para abajo. Que os cueste menos. Depende de vosotros. Bien, voy a hacer esta última parte. Esta última parte para que os quede más claro. Desde SILAG. Que sería la octava frase. SILAG, SILAG REFUA SELEIMA REFUA SELEIMA MEJOY LEA MEJOR REFUA SELEIMA MEJOY LEA MEJOR REFUA SELEIMA Escuchar todas las frases de una en una. De alguna manera integrarlas. Saber cuál es cuál. Y luego escucháis la versión completa. Y ahí lo tendréis todo más claro. Voy a hacer cada parte por separado. Primera parte como primera vez. Avinu, Avinu, Malkeinu SILAG REFUA SELEIMA 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 Ese sería como primera vez. Vamos a hacerlo ahora como segunda vez. La primera parte, pero como segunda vez. REFUA SELEIMA REFUA SELEIMA Y ahí empezaría la segunda parte. ¿Os habéis dado cuenta de que al final la primera parte es igual toda menos la última frase, el último final? Para ir, sube para ir a la segunda parte. La segunda parte se hace siempre de la misma manera, aunque se repita. Sería así. Y ahí se repetiría la segunda parte. También podríamos ir arriba, es decir, volver de la segunda a la primera. Sería así. Eso depende de nosotros, cómo estructuremos el tema. Y esta segunda parte, cuando la hacemos por última vez, repetíamos las dos últimas frases. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 en cualquier caso también podéis adaptar el tono a vuestro registro vocal lo que yo os sugiero es que la aprendáis tal cual la estoy mostrando en este vídeo y que posteriormente si lo necesitáis podéis empezar la más grave o más agudo dependiendo de vuestro tono de voz aquí os dejo el enlace al canto completo sin pausas para los que queráis aprender los acordes de guitarra o ukelele aquí os los dejo escritos espero que la aprendáis y la utilicéis para pedir por la sanación de alguien que lo necesite en cualquier caso si tenéis alguna duda podéis escribirme un comentario en este mismo vídeo y como siempre si os gustó darle al like suscribiros al canal y por favor compartidla para que más gente la pueda utilizar y la pueda cantar hasta luego